Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vivo de guía espiritual. Vamos recibiendo a nuestros amigos y amigas que vamos reconociendo como una gran familia hermosa, todo el equipo de guía espiritual presente y saludando desde aquí, reconociendo. Estamos celebrando la llegada de cada uno de cada una de ustedes. Gracias, gracias por estar. Gracias, gracias. 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 abrir ampliamente el espectro de nuestra experiencia y es muy importante entender que la práctica espiritual y todo lo que aprendemos en este espacio de guía espiritual y en tantos otros que podemos estar conociendo y en donde estar participando, no es que nos llevan a, no es que nos llevan, voy a ponerme el auricular a ver si así se escucha mejor para quienes nos sigan por YouTube. Por supuesto que no es para cambiar las circunstancias, no practicamos espiritualmente para que no nos pasen las cosas, practicamos espiritualmente para que cuando las cosas suceden estemos ahí, estemos disponibles, estemos abiertos y amplios y capaces de integrar esa experiencia que llega, ese contenido que surge para poder hacer de ese contenido algo profundo, algo rico, que sea abono de crecimiento y claro que como es un espacio de crecimiento interior, todo lo que conversamos y tratamos es para ese fin, para desarrollarnos, para desplegarnos, para que si hay algo que es potencial en nosotros poder lograr la manera de hacerlo concreto en nuestras vidas. Así que desde ya que voy a estar atenta para mirar los mensajes de ustedes que los veo saludando y les agradezco, pero más allá de eso, con lo que sientan ir participando, voy a tratar de tomar sus comentarios o preguntas. Es una sensación difícil esta que vamos a trabajar hoy del hastío y lo primero que me viene para decir es que es necesario atravesar la totalidad de la noche para llegar al amanecer. Y no podemos separar la noche de lo que sigue después y es el amanecer. Inmediatamente me surge el recuerdo, creo que todos tenemos en nuestras vidas puñados de experiencias que se destacan de entre todas las experiencias que tenemos día a día. En mi caso, quienes me conocen ya seguramente me escucharon contarlo, pero para quienes no lo sepan, una de esas experiencias muy relevantes para mí que asocio con esta imagen del hastío, de la negrura, de la espesura, de la impotencia, de la no posibilidad de avanzar y no ver salida, toda una serie de sensaciones que implica sentir el hastío. Vamos a ver, ahí Sandra pregunta qué entendés como hastío y lo vamos a ir tratando de desilbanar para entender porque hay varios aspectos. Y esta experiencia que salta a mi memoria es una oportunidad en que estaba viajando por la Patagonia y saben que hay muchas sendas y caminos y iba acompañada de una persona. Yo no tenía experiencia en montañismo, por lo tanto recaía en la experiencia de mi acompañante en ese momento. y nos propusimos llegar a un refugio muy alto en la montaña y aparentemente no salimos todo lo temprano que debimos haber salido. Era un ascenso de ocho o nueve horas en la montaña y después de haber caminado durante muchas horas y estar trepando y cansados, llegamos a un punto en que empezó a caer al sol, a atardecer, luego a oscurecer y al poco tiempo a estar totalmente envueltos en la oscuridad sin haber alcanzado el refugio a donde nos dirigíamos, en medio de un bosque, con algunas caídas y precipicios y en un bosque muy cerrado para personas urbanas. Difícil de orientarse en esos lugares y sin poder ver por dónde continuaba la siguiente marca en los árboles que nos indicaran cómo avanzar y se hizo claro que en algún momento eso no podía seguir avanzando y tuvimos que detener la marcha. Detener la marcha y quedarnos allí quietos hasta que pudiera clarear nuevamente y pudiéramos retomar por dónde ir. No tenía ningún sentido caminar a oscuras sin ver nada con el riesgo de caernos en algún lugar o de perdernos aún más. Y tal es así que tuvimos que pasar esa noche a la intemperie, hizo cero grados, no teníamos ningún tipo de carpa ni estructura para guarecernos, más que las ramas de algún árbol porque no pretendíamos pasar la noche allí. Y no solamente eso, sino que empezó a llover torrencialmente. Y esa experiencia de haber sobrevivido a esa noche, claramente estoy hablando acá, claro que lo sobreviví. Pasé mucho frío, mucho hambre, no podíamos prender nada porque estaba todo muy mojado. Y yo recuerdo apoyar la cabeza y sentir que el agua se deslizaba así, por la ladera y me pasaba por la cara, tan fuerte que llovía. Y en un momento, temblando de frío, me agarré de una canción, de una banda de rock antigua en la Argentina, por su hijieco. O sea que quienes sepan de estos cantantes, tienen que tener 50, 60 años para arriba. Los más jóvenes seguro no estaban todavía allí para conocerlos, pero había un tema de esta banda que decía algo así. Espera hasta ver el día, verás, cambiarás, tus ojos se ven muy serios, Tal vez sean así, cuando para ver hace falta reír. Cuando para ver hace falta reír. En ese momento tenía muy pocas ganas de reír, pero esa canción que vino a mí y me agarré de ella y la repetí muchas veces, espera hasta ver el día, espera, porque no podés hacer otra cosa más que esperar, esperar. En esta espesura de la noche negra, perdida, en el medio de la nada, con frío, lluvia torrencial, espera hasta ver el día, verás, cambiarás, verás, cambiarás. Claro que después de atravesar la noche, donde cada minuto parecía interminable, finalmente amaneció. Empezó muy suavecito a clarear, pudimos empezar a observar la silueta de los árboles que volvían a dibujarse alrededor y así un poco guiándonos, pudimos encontrar finalmente después de un rato de caminata más el refugio, al que tendríamos que haber llegado la noche anterior. Y esa fue una experiencia que hizo que el poder descansar en el refugio y cuando despierto después de unas horas de haber dormido, escucho un sonido tan bello. Era una cabaña precaria, ¿no? Imagínense a cientos de miles de metros, a varios miles, no cientos de miles, a varios cientos de metros de altura en el medio de la montaña y despierto con el sonido tan bello de una música tocada en una guitarra que realmente llegué a pensar, me habré muerto y llegué al cielo. Y era el cuidador de ese refugio, que resultó ser un ex concertista del Teatro Colón y que había dejado toda su vida de la ciudad para dedicarse a cuidar ese refugio en el medio de la nada y estaba tocando la guitarra cuando desperté. Yo creo que esta experiencia no hubiera tenido tal relevancia y tal contraste con todos estos tonos que les cuento, con todas estas características. Si no hubiera pasado por esa larga noche, por eso lo primero que traigo para hablar del hastío y claro que surgen palabras como aburrimiento, como incertidumbre, hasta desesperación, ¿por qué no? Tienen que ver con una experiencia que necesita ser atravesada porque después de esta larga noche llega un amanecer. Y después de esta experiencia que se parece mucho a lo que en la vida espiritual llamamos La noche oscura del alma. El hastío probablemente sea uno de los rasgos distintivos de aquellas personas que han pasado por una instancia donde no sé más qué hacer, se me agotaron los recursos, estoy supremamente aburrida y tal vez sumo abatida, desencantada, siento una suerte de futilidad donde ya todo lo que tenía a mano para intentar no me ha servido y me he quedado sin recursos. Ya es muy tarde para volver atrás, como en esa noche en la montaña, ya no había posibilidad de bajar y tampoco se podía seguir. Ya no puedo volver atrás a mi estado de conciencia anterior, pero tampoco di el salto entero hasta llegar a resolver estas desarmonías o estados internos. ¿Tenemos que pasarlo, como dice Rosa, para seguir creciendo? Claro que sí. Entonces el primer mensaje es que esa noche oscura del alma también le espera a esa noche oscura un amanecer. Y el hastío que tiene que ver con abatimiento, tiene que ver con frustración, también tiene que ver con un vacío, con un desánimo y con depresión. Claro que sí, por supuesto, Eleonora, tiene que ver con depresión, con un me quedo sin recursos y eso me quita las ganas, me quita el entusiasmo, me quita la alegría, me quita la energía, se vive como bajón y se vive como tremenda frustración también. Se diferencia, bueno, la depresión es un rasgo propio del hastío, que es una sensación más generalizada de tedio, de la imagen que tal vez representa bien lo que es el hastío, es estar en una calle sin salida, el estar en una instancia donde no solo tengo el cansancio de todo lo que llevo recorrido. Muchos practicantes espirituales dicen, hace 10 años que estoy practicando y no cambia mi experiencia. Esa es una expresión de un hastío, de una impotencia, puede haber grado de enojo, cansancio, ciertamente, aburrimiento. Y por supuesto que tiene que ver con la sensación de estar en una calle sin salida, de haber agotado una instancia, de haber llegado al final de un ciclo. ¿Vieron cuando nos mudamos? También llegamos a una suerte de hartazgo o de hastío, de cansancio, de aburrimiento, de que agotamos todo lo que teníamos para vivir en un lugar, en un espacio, en una experiencia, y buscamos mudarnos. Y esto tiene algo de parecido, porque en la vida precisamos mudarnos. Mudarnos de estados, mudarnos de puntos de vista, mudarnos de intenciones, mudarnos de propósito, mudarnos de búsqueda, para seguir avanzando cuando llegamos a instancias donde eso que estamos viviendo no nos ofrece ya salida, ni sentido, ni entusiasmo. Entonces hay una cierta sensación de futilidad que es característica del hastío. Y el aburrimiento, como dice Cecilia, que lo vamos a abordar también, lo que tenemos que empezar a analizar es, ¿qué es lo que en mí se aburre? ¿Qué es lo que en mí se aburre, se cansa? Una característica que tiene el ser verdadero que somos, el ser permanente, el ser esencial, se describe de esta manera, dicha, o paz, o alegría, siempre nueva. Eso nos da una pauta, de que cuando estamos sumamente presentes, plenamente presentes, la posibilidad de aburrirnos queda excluida, porque en la presencia hay algo que se renueva constantemente. Entonces el aburrimiento, el hastío, el hartazgo, tiene que ver con una repetición, reiteración, con un, esto ya lo vi, o no me ofrece ningún elemento nuevo, estimulante, efervescente, vivo y cambiante, que me permita abrazar con entusiasmo la experiencia. Hay una frase hermosísima de Castaneda, de Carlos Castaneda, tal vez alguno de ustedes haya leído alguna de sus hermosas obras, que dice, o nos hacemos infelices, o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma. Y vamos a tratar de reflexionar juntos para que a través de estas experiencias no nos hagamos infelices. A través del aburrimiento podamos realmente hacernos fuertes y usarlo como abono para experiencias que sean valiosas. Lo cierto es que hay algo muy sagrado también de este estado de hartazgo. Se puede llamar algo así como el divino descontento. ¿Cómo diferenciamos el aburrimiento de una sensación más profunda, de un descontento o de un hartazgo más hondo, en el sentido de que tiene que ver más con una experiencia espiritual? Y es que cuando estoy aburrida, ¿cómo resuelvo el aburrimiento? Cada uno tendrá su forma. Pongo una película, salgo de compras, leo un libro, voy a comer algo, busco un objeto que me distraiga de ese aburrimiento. Cuando se trata de esta sensación más profunda, que es un aburrimiento existencial, y esto tiene algo de sagrado y de muy deseable, hay una gran maduración del alma que siente un descontento generalizado o un aburrimiento generalizado con la existencia. Tal vez pueda producirse en personas que vivieron algunas décadas o que vivieron intensamente, tiempo más breve, y dicen, ya he viajado, ya he comido, ya me he entretenido, ya he visto muchas películas, ya he interactuado con muchas personas, ya he aprendido muchas cosas. Y empieza a surgir la sospecha de que agregando más no cambia cualitativamente la forma de vivir, y el entusiasmo, y el compromiso, y la vitalidad, y el sentirnos partícipes de la existencia a un nivel tan pleno que seamos gozosos en todas sus instancias. Entonces, lo que caracteriza este divino descontento es que solo se resuelve, no con una película de Netflix, ni con comer algo que me distraiga, algo rico, sino que el divino descontento, lo único que lo resuelve es la divina presencia, es la presencia plena, consciente, verdadera, auténtica. Ningún objeto y ningún pensamiento pueden reemplazar esto. Entonces, puedo diferenciar si lo que siento surge desde un lugar más profundo, porque lo único que va a resolver este tipo de aburrimiento que genera incomodidad, genera incomodidad, es esta presencia que llena desde adentro. La falta de ganas te afecta la relación con tus seres queridos, todo afecta, afecta la relación con uno mismo. La falta de ganas me quita las ganas de levantarme de la cama por la mañana. Todavía no hice nada, pero yo ya no tengo ganas, todavía no empecé a hacer nada en mi día y ya no tengo ganas. Claro que afecta la calidad de todo, pero vamos a encontrar y a desmenuzar este tema del aburrimiento, porque vamos a preguntarnos exactamente esto. ¿Qué nos hace salir de la cama a la mañana? Cada día, lo más cotidiano, lo más práctico. ¿Qué nos hace levantarnos de la cama? ¿Qué justifica todo lo que hacemos? Desde las diversiones que buscamos hasta las tareas que realizamos, los entretenimientos y los aprendizajes y las actividades que realizamos. Y vamos a ver que hay tres posibilidades. La rutina, dicen, nos afecta muchísimo. Sí, la rutina puede afectarnos si nosotros nos repetimos a nosotros mismos en ella, pero, ¿vieron que siempre decimos lo fascinante de mirar el mar? Porque no se repite a sí mismo. Sin embargo, la experiencia de ir a la playa puede ser rutinaria, pero el mar es único e irrepetible. El cielo, por ejemplo. Ustedes saben que hay personas que se dedican a contemplar nubes y tiene que ver con eso, con abrirme a una experiencia siempre nueva, porque la configuración del cielo en este momento mientras yo lo observo no se repite, no fue exactamente así el cielo. Y los copitos de nieve no se repiten y el fuego es tan fascinante de observar porque no se repite a sí mismo. La vida jamás se repite y no hay un momento igual a otro. Cuando podemos salirnos de la mirada conceptual y mental que tenemos sobre la experiencia diciendo, esto ya lo sé, esto ya lo conozco, más bien quitamos este tipo de pensamiento para dejarnos tocar por el momento tal cual es, vamos a rozarnos también, a empezar a degustar un aspecto muy singular, fresco y novedoso de la vida. Eso que nos hace fascinarnos. ¿Cuántas primaveras vivimos? Acá en el hemisferio sur estamos iniciando la primavera y sabemos que hay personas que están iniciando en contraposición en el otoño, pero cuántas primaveras hemos vivido y sin embargo la cualidad de fascinarnos ante los brotes que se abren, las flores, los pimpollos, todo lo que vamos viendo surgir en la naturaleza. No tiene límite, podemos decir un montón de cosas pero nunca podemos decir la naturaleza es aburrida o la vida es aburrida salvo que esté mirando un concepto de la vida. entonces la rutina se presenta con el desafío de quitarme del concepto que tengo porque puede ser que vaya a la misma oficina o habite el mismo espacio o me encuentre o conviva con las mismas personas sin embargo las personas también somos cambiantes y día a día vamos siendo frescas, nuevas porque lo que vamos aprendiendo hasta lo que soñamos durante la noche nos cambia y traemos una cualidad única y fresca que es hermoso empezar a darnos la oportunidad de descubrir para salir del aburrimiento. Entonces volviendo a las tres posibilidades de por qué nos levantamos por la mañana y empezamos como siempre hablando por el ideal vamos a a a lo óptimo que sería la mejor justificación por la que me levanto a la mañana y es que no puedo esperar levantarme para empezar a expresar y a compartir mi ser mi gozoso ser con los demás a expresarlo en la vida en los quehaceres en la actividad a compartir el gozo interior o la felicidad de ser porque los seres humanos tenemos esta tendencia e inclinación a rebasar a compartir a ir hacia otros no solamente nos contentamos con ser felices nos gusta compartir nos gusta llevar a otros seres esa colmadura esa alegría esa felicidad entonces el primer motivo tiene que ver con compartir nuestro ser compartir la existencia compartir la alegría idealmente con otras personas idealmente también en nuestro trabajo si mi trabajo coincide con que es una expresión de mi ser genuino voy a sentir gozo en realizar mi trabajo y voy a poder levantarme con ese fin de vivir el propósito vital de compartir mi ser mi existencia y mi felicidad con los demás y el mundo luego hay otra motivación por la cual levantarnos de la cama cada día y tiene que ver con algo puramente práctico abastecer una necesidad práctica desde tengo ganas de ir al baño entonces me levanto para satisfacer esa necesidad práctica y no mojar la cama a la necesidad práctica de si no se trata tal vez de un trabajo que es una expresión gozosa de mi propósito y de mi ser simplemente tengo que ir a trabajar porque tengo que ganarme un sueldo porque tengo que pagar las cuentas mantener los hijos y cumplir con mis responsabilidades en la vida y mantenerme y ser independiente bueno eso es una una segunda razón o justificación por la cual levantarme abastecer un fin muy práctico y luego el tercero que es el que nos interesa y que tiene que ver con esta sensación de aburrimiento que todos resonamos con lo que Cecilia propuso y tiene que ver con que hago las cosas para distraerme de la incomodidad porque nadie que se siente aburrido la está pasando bien hay una incomodidad con el aburrimiento y voy a buscar algo para para tratar de cambiar este estado con algún miedo ¿no? buscamos distraernos de algún miedo que sentimos algo que me asusta entonces necesito distraerme para salir de esta sensación desagradable o de una carencia o sea que incomodidad miedo y carencia son cosas que también nos hacen levantar hacia actividades para en principio distraernos pero tanto cualquier incomodidad como puede ser el hastío el aburrimiento es una incomodidad como miedo o carencia en realidad lo que están siendo son expresiones de una sensación de ser un yo limitado y basta con que yo me sienta un yo limitado sujeto a incertidumbres es que voy a tratar de ir hacia un objeto o una experiencia para evitar esta sensación y así voy a tratar de distraerme o voy a tratar de posponer esta sensación claro que no resuelve en absoluto porque ¿qué pasa cuando se acaba la película? fin vuelvo a la sensación original ¿qué pasa cuando digerí la comida? ¿qué pasa cuando como digo siempre el viaje está buenísimo todo lindo barbara pero tiene un pasaje de vuelta el viaje entonces ¿qué pasa con eso? eso que hago que es buscar posponer estados y distraerme en realidad no resuelve me vuelve a a ese estado original y así es que sentimos que volvemos una y otra vez a esa causa por la cual buscamos distraernos y parte del aburrimiento y parte del hastío y parte del hartazgo y del abatimiento tiene que ver con eso que intenté varias cosas y vuelvo a caer en esta incomodidad nuevamente entonces redoblo voy a ver si veo más películas ¿no? como mencionaba alguien que había visto ocho horas de Netflix en un mismo día bueno es tratar de redoblar para que me distraiga más y posponga más a ver si si con una hora no me alcanza a ver si con ocho horas de mirar series puedo anestesiarme de esta sensación pero claro que no es esta manera que proponemos por eso estamos desmenuzando y vamos a ver cuáles son las maneras virtuosas de lidiar con el aburrimiento aburrimiento circunstancial y existencial ¿no? y y cómo resolverlo y ponerlo a buen uso hay una cosa que este yo separado que es la causa verdadera de mi aburrimiento el sentirme un yo limitado separado falto de recursos carente en sí no importa qué matiz asuma en cada uno de nosotros es un problema universal que tiene el ego o el yo separado es un problema universal porque todos los egos tienden a sentir hay algo que no está bien acá hay algo que no está bien acá o sea que lo primero que hace el ego es separarse del momento mirar y decir hay algo que no va hay algo que no está bien hay algo que no me gusta y esta sensación de que hay algo que está mal puede venir de la mano con la sensación de que soy insuficiente algo que a mí me falta o la vida es insuficiente hay algo que a la vida le falta y en realidad como la vida es solo de a momentos hay algo que a este momento le falta mientras que lo que nosotros con los recursos que aprendemos y practicamos juntos vamos proponiendo es que tratemos de no buscar agregar algo que no está que no busquemos quitar algo de lo que está como primera medida para empezar a conectar con la experiencia de este momento y poder entonces vivir las enseñanzas que tanto leemos que está bueno pensar las enseñanzas está bueno entender las enseñanzas pero de la manera más práctica que voy a poder vivir la enseñanza es proponiéndome ser en este momento una expresión auténtica de mi conciencia de ser de mi ser más original y natural y para esto no hace falta practicar o pensar ni impostar nada entonces ¿por dónde empiezo? empiezo por este mismo momento tal cual es el aburrimiento el hastío el hartazgo puede ser una sensación que aparece y yo simplemente tomo este momento y en vez de distraerme en vez de correr a posponer esta experiencia para no sentirla porque me incomoda o me disgusta me doy la oportunidad de poner toda mi atención en esto que siento en este aburrimiento que está acá en este hastío que está acá para observarlo desde una distancia porque si hay algo que el yo separado que es la única causa de todo nuestro malestar y todos nuestros conflictos no tolera es la mirada de la conciencia presente es como decir que el cubito de hielo no tolera la luz del sol no lo tolera entonces cualquier estado incómodo desafiante perturbador que aparece va a ser disuelto por esta mirada que no se identifica con el estado sino que lo mira desde un punto neutro y esto requiere un poquito de conciencia y un poquito de práctica yo no soy el hastío yo no soy el aburrimiento yo soy esta presencia consciente que observa el mundo externo y que observa el mundo interno desplegándose entonces paso de decir estoy hastiada con observo hastío en este momento y son dos cosas totalmente distintas pueden pueden parecer no eh diferentes que exacto como dice Juli el aburrimiento es una señal de que no estoy en un estado de presencia porque si la presencia es siempre nueva y se define como una dicha como una alegría siempre nueva claro que lo que me aburre es la idea y el pensamiento siempre igual como que el pensamiento es un concepto puede ser un concepto que se congela y si yo miro algo frisado eso es aburrido porque está muerto en realidad y muchos maestros nos llaman a reflexionar que los conceptos que sobre imponemos a la realidad son fijos y de alguna manera están muertos porque no cambian porque el concepto se mantiene igual cuando yo asocio a una persona con un concepto que puedo haber derivado de una experiencia pasada la acabo de matar la persona jamás está frisada como un concepto si todo el tiempo tenemos una sensibilidad perceptiva abierta y conectada que como un fuego como un océano como un cielo somos cambiantes no siento lo mismo que ayer no pienso lo mismo que ayer soy un ser vivo cambiante fluctuante por lo tanto soy algo misterioso y maravilloso constantemente y todo ser vivo es eso hay un aspecto novedoso en todo ser vivo donde no somos los mismos a la noche que éramos a la mañana porque hay un cambio constante como hay un cambio químico fisiológico en nuestro cuerpo imagínense la cualidad de pensamientos y de emociones que son mucho más veloces y sutiles para cambiar quiere decir que si mi cuerpo cambia en sensaciones de la mañana a la noche eso mucho más enfatizado en la mente en las emociones y la conciencia tiene la capacidad de conectarse con este aspecto siempre nuevo cuando tengo esta mínima acrobacia que voy practicando por entrenamiento por acostumbrarme y habituarme a no pensar este momento sino vivirlo cuando dejo de pensar este momento salvo del aburrimiento y en vez de pensar en este momento me permito ser me permito percibir me permito sentir si pensar y tal vez sea este gesto de tomar un vaso de una bebida y hacer un trago y que no sea repetido este gesto que sea único que esté abierta que esté dispuesta a tomar como si fuera la primera vez a degustar de una manera nueva hay una escritura muy muy interesante de la india que se llama yoga vajista vajista fue un gran sabio de la india y esto es un fenómeno tan universal el aburrimiento y el hartazgo y el hastío que claro que ahora le estamos dando ese enfoque más profundo todavía ¿no? porque el mero aburrimiento de che estoy aburrido bueno lo resuelvo con algún divertimento con algún entretenimiento estamos hablando aquí a esta experiencia más profunda de un aburrimiento existencial donde ya las cosas perdieron la capacidad o el brillo de distraerme y estoy necesitando algo más profundo y más rico que me haga sentir plenamente la vida que me haga sentir que ganas de levantarme con alegría y con entusiasmo de la cama todos los días porque tengo mucho por expresar porque tengo mucho por aprender porque este día no fue vivido por ningún ser humano antes es un día nuevo para mí pero es un día nuevo para el universo y para toda la humanidad jamás existió la configuración de este día de esta manera y jamás existió la configuración de este momento de esta manera y el poder tomar la conciencia de esta cualidad nueva es que nos conecta con esta capacidad pero como caemos en el vicio de pensar en la vida en vez de vivirla es que los conceptos son fijos y aburridos y predecibles y reiterativos y fácilmente entramos en una sensación de aburrimiento pero también es fácil salir cuando entendemos la causa entonces sucede que hay un príncipe en un reino llamado Rama y Rama en en la antigüedad pasó a ser un un ser muy iluminado y pasó por un hastío enorme en su vida luego de de haber imagínense un príncipe ¿sí? parecido a lo que conocemos de la vida del Buda que ha crecido con con tantas posibilidades y con tantas diversiones y con tantos recursos para entretenerse y para pasarla bien y divertirse sin embargo regresó de un peregrinaje y en el palacio observaban que estaba totalmente cambiado Rama este joven príncipe lleno de conocimiento pero un cambio donde no parecía estar interesado ni en bañarse ni en la adoración de las divinidades no disfrutaba de la compañía de las personas en sus recámaras tampoco estaba interesado en joyas ni en piedras preciosas estoy leyendo ¿no? del libro del yoga basista aún cuando se le ofrecían objetos placenteros y atractivos los miraba con ojos vidriosos desinteresados desinteresados hasta desestimaba a las más bellas y atractivas bailarinas que las consideraba como atormentadoras y como autómata pasaba por la comida caminando descansándose bañándose y sentándose como un autómata como uno que está sordo y mudo y a menudo va repitiendo repitiendo ¿no? para sí mismo ¿de qué sirve toda la riqueza todos los recursos toda la prosperidad cuál es el uso de la adversidad de un palacio si todo esto es tan cambiante es tan irreal ¿no? si en última instancia todo esto no será quitado y pasa su tiempo en silencio no le divierte el entretenimiento solo se consuela en la soledad y está inmerso en este pensamiento ¿no? de futilidad y esto es lo que dijimos del hastío y del hartago hay una futilidad no sé ya más para dónde ir si ya probé esto si ya probé lo otro no sé qué va a resolver esta incomodidad interna ¿no? no importa la intensidad que tome ¿y qué caracteriza esto? por eso traje esa imagen de estar parada perdida en la montaña sin posibilidad de avanzar y tampoco de volver a la base de donde había partido muchas horas antes en el camino espiritual nos encontramos que hemos partido hace muchos años tal vez de una experiencia original buscando y tampoco hemos alcanzado el destino y estamos de alguna manera varados ¿y cuál es la característica se ha perdido la esperanza se ha perdido el deseo no hay mucha motivación ¿no? hay falta de motivación no hay nada a lo que uno esté aferrado o apegado ni de lo que dependa pero todavía no está iluminado así lo describían ¿no? se lo ve así desmotivado pero todavía tampoco es que alcanzó ese estado pleno de iluminación y se presenta con esa dificultad ¿qué dice Rama cuando se le pregunta ¿qué le pasa? entonces se invoca se trae a este sabio vasista al gran iluminado y se lo se lo llama a Rama para que explique a este sabio ¿qué le pasa? a ver si este sabio puede ayudarle a resolver lo que sus experiencias no han podido y él trata de explicar cuando observo los defectos las limitaciones de este mundo estas tendencias de deseo y de impulso se destruyen en mi mente y por lo tanto no me atrae no corro a las diversiones y los placeres como antes ya no tienen ese mismo sentido no estoy esperanzado este mundo y sus deleites me parecen amargos y por eso no me importa ya divertirme y pasearme por los jardines ni ir tras compañías ni adquirir riqueza quiero estar en paz dentro de mí dice Rama ni siquiera me importa fíjense la expresión del hastío ni busco morir ni deseo vivir y esa es la característica de esta calle sin salida ni voy para atrás ni voy para adelante ni me interesa ni siquiera ni me interesa morir ni me interesa vivir esa es la expresión de una pérdida de brillo de vitalidad renuncié a todo pero no me pude establecer en el pleno ser en la sabiduría y por eso estoy en parte atrapado porque todavía no estoy plenamente iluminado no estoy liberado no estoy totalmente no he trascendido las limitaciones pero también en cierta parte he accedido a cierta libertad porque el conocimiento nos va dando cierta libertad y así es que por supuesto que después de escuchar y es muy interesante cómo describe les recomiendo leer este libro es muy muy profundo él dice observo todo en la vida las ilusiones de la infancia son superadas por las ilusiones de la juventud que después son superadas por las ilusiones de la adultez que después llega la vejez y todo lo que hemos conseguido por lo que nos hemos esforzado tenemos que ir soltándolo y demás entonces explica como no hay nada que lo contente y el sabio le responde cuál es la resolución para estos estados y qué nos sirve a nosotros tomar de esta gran fuente de sabiduría le va a recomendar cuatro 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 maneras cada una de ellas tiene una forma específica y la primera es el contentamiento buscar cultivar el contentamiento el contentamiento que es la ganancia suprema el contentamiento solo surge del aprecio de lo rico lo abundante de la existencia que me lleva a agradecer que me lleva a comprender que no estoy a la deriva que hay un plan que soy parte de una existencia infinitamente rica en posibilidades y recursos y que de alguna manera es entregándome al fluir de esa existencia donde encuentro mi realización y mi contento cuando cuando tengo planes demasiado fijos y personales es que caigo fácilmente en el descontento o sea que este abatimiento esta desazón este desasosiego empieza a superarse buscando y cultivando la manera de sentir contentamiento y esto tiene el secreto de que solo encuentro contentamiento en estados y en dimensiones que siempre me devuelvan la posibilidad de contentarme y esto ya me da una clave la mente no me da siempre la posibilidad de contentarme si la mente está divertida está risueña está contenta sí me da la posibilidad de contentarme pero a veces la mente está totalmente lo contrario el libro se llama Yoga Basista Basista después lo vamos a dejar posteado publicado para que lo puedan leer y estudiar porque es muy profundo acá estoy tomando solo esta parte porque fíjense que no importa que sea una sabiduría antiquísima entienden que es un estado universal el de llegar a esta sensación de hastío o de hartazgo o de aburrimiento entonces luego de cultivar el contentamiento la otra manera de resolver este este hastío tiene que ver con buscar compañía inspiradora esto que estamos haciendo aquí que es compartir en un grupo en comunidad tiene que ver con aplicar esta segunda sugerencia de este gran sabio al príncipe Rama y es buscar buena compañía nosotros precisamos mucho tomar prestado de otros así como permitir que otros tomen prestado de nosotros esa es la hermosa función de vivir en una humanidad en una familia humana poder prestarnos recursos entonces aquí fijate con esta imagen si te caíste en un pozo y a veces el aburrimiento y el hartazgo es como habernos caído ni que hablar de la depresión de los estados depresivos es habernos caído en un hundimiento en un pozo donde no hay salida que precisamos que se acerque alguien que nos tienda su mano y tomarla y poder encontrar la manera de salir del pozo o sea que tomamos prestados recursos que otros nos ofrecen para poder salir y esta es la cualidad que nos ofrece esto que en la India se llama satsang o satsanga y que es buscar la buena compañía cuando estás abatido cuando sentís desazón cuando te falta motivación y entusiasmo toma prestado de aquellos que resuman y redundan en esta cualidad y tienen para prestar y no bien levantamos la mirada vamos a encontrar personas que tienen abundancia de lo que a nosotros nos falta como también sucede que otros van a poder hacerse de recursos que tenemos en abundancia y que estamos dispuestos a poner a disposición de otros para que puedan compartir y esto es lo rico de las experiencias grupales es justamente prestarnos recursos buena compañía quiere decir compañía que me ayude a despertar a mis mejores posibilidades cuando estás abatido en situación de hartazgo y de hastío no es el momento de juntarte a tomar un café con alguien que esté igualmente aburrido y harto y simplemente compitan a ver quién está más harto o aburrido no nos quita de ahí genera una una experiencia patética y nosotros tenemos que buscarnos resortes para saltar fuera de estos estados estamos entendiendo por qué llegamos allí y estamos atando estos estados a historias que la mente cuenta a través de conceptos que frizan que congelan que matan la realidad para poder volver a la vida nueva fresca novedosa que me entusiasme tengo que aprender a dejar de lado el mirar la vida a través de conceptos y el dejarme sorprender este momento te va a sorprender porque nunca nunca existió de esta manera antes y el permitirse ser tocado por un novedoso de este momento es muy importante entonces contentamiento aprecio esta cualidad de rozar la frescura la novedad de cada momento dos buena compañía tres la tercera manera y fíjense que dice el sabio vasishta que cada una de estas maneras es tan poderosa que si cultivas solamente una las otras también aparecen o sea tanto poder tiene cada una de estas formas luego es aquí la tercera la reflexión la indagación de nosotros mismos ¿qué en mí se aburre? ¿cuál es la causa de mi aburrimiento? claro que voy a encontrar esto que decía mi idea reiterativa me lleva a aburrirme mientras que la realidad es siempre nueva siempre cambiante o sea que dejo la idea pero ¿quién fabrica estas ideas? que se congelan y las sobreimpone a la realidad y es este yo es este yo este personaje este yo que está construido en base a ideas entonces resuelvo esto indagando y diciendo ¿qué aspecto de mí está vivo ahora? y si está vivo quiere decir que cambia que está vivo como el fuego que no es igual que ayer ¿qué aspecto de mí está realmente vivo? y se mueve y cambia y crece y tiene su propia frescura entonces la indagación de mí mismo de mí misma me va a llevar a descubrir que fuera de los pensamientos yo soy una presencia siempre nueva porque cuando mira este momento que jamás existió esa experiencia es novedosa y ahora la presencia mira este momento que jamás existió y esta experiencia pasa a ser algo novedoso momento a momento y por último tiene que ver con el autocontrol o la autodisciplina y tiene que ver con lo que llamamos concretamente trabajo interior tenemos que arremangarnos tenemos que trabajar sobre nosotros si queremos que el jardín interno no esté lleno de yuyos y malezas sino que haya bellas flores eso requiere un trabajo requiere un trabajo de esta manera hay pensamientos que cruzan por nuestra atención que son futiles totalmente son innecesarios no suman no construyen más bien tienden a ser todo esto que me sume en un hastío y en un hartazgo y en un aburrimiento que hago con esos pensamientos los descarto no los alimento no los engordo no les doy cebo con la atención y con mi creencia para que sean gordos dentro de mi campo mental simplemente los descarto no les doy mi atención y si pongo mi atención a lo que verdaderamente está siendo parte de mi experiencia ahora y esto forma parte de un trabajo cuidadoso de no agarrarme no aferrarme a ideas viejas a ideas de de naftalina vieron cuando tenemos ropa guardada en un placar durante mucho tiempo que tal vez estuvo en contacto con la naftalina para que no se apolille y tiene olor a no a pasado esa ropa haber estado guardada como un tufo a viejo haber estado encerrado y guardado mucho tiempo bueno ciertos conceptos que son los asociados con el aburrimiento el hartazgo el hastío tienen ese tufo viejo y es muy simple para salir de eso es dejar esas viejas ideas y conectarme con este momento que no tiene nada que ver con las ideas que yo tengo esta realidad viva que soy no tiene nada que ver con la historia que mi mente cuenta de qué soy yo entonces mi mente puede tornarse muy aburrida cuando me describe con mi nombre otra vez con lo que estudié otra vez con las experiencias pasadas y cuando una persona está muy apegada a esas ideas pasadas y se define por ellas una y otra vez vieron que hay personas que tienen tendencia a contar muchas veces las mismas historias a definirse siempre de la misma manera siendo que cuando aprendemos descartar a descartar este tipo de mirada a través de conceptos empezamos a buscar maneras novedosas de presentarnos entonces empezar a trabajar sobre nosotros esta cuarta posibilidad es qué siento ahora qué traigo en este momento qué hay aquí en mi experiencia ahora y no le dejo a mi mente que cuente la historia llena de tufo del pasado sino me abro a descubrir aspectos novedosos y les aseguro que en la casa que todos habitamos que las personas con las que convivimos hay rasgos novedosos cuando miramos con mirada fresca y no a través de estos conceptos tan remanidos y repetitivos si nosotros practicamos la buena compañía si practicamos el contentamiento si practicamos el trabajo interior y la indagación de qué somos qué hay de nuevo qué hay de vivo en mí porque los viejos conceptos no están vivos en mí qué hay de vivo en mí dice el sabio la mayor sabiduría te va a buscar a ti o sea ya no tenés que ir hacia la sabiduría la mayor sabiduría va a llegar hasta ti o sea que por todos los medios esfuérzate por cultivar estas cuatro cualidades qué hermosa manera de presentarlo así bien vamos a ir a una breve experiencia de práctica me fijo para ver si hay algo que quería compartir creo que que lo último que sí a veces pienso que es una lucha constante y es muy interesante Violeta indagar quién lucha contra quién dentro de mí quién lucha contra quién y vamos a tener descubrimientos muy muy este importantes y a ver dónde quiero posicionarme dentro de mí qué es el qué punto de vista asumo por último muchas veces el sentirnos aburridos hartos es una suerte de puede llegar a ser una suerte de actitud pueril donde uno dice me siento tan mal que algo tiene que pasar para que esto cambie que lo traemos digo pueril porque vieron cuando un chiquitito se siente mal o incómodo y empieza llorando pero después grita para conseguir que algo cambie de lo que no le gusta por ejemplo quiere algo y los papás no lo dejan entonces grita fuerte para ver si así consigue que los papás le dejen tener eso y es un mecanismo una manipulación una manipulación de alguna manera infantil bueno simplemente notemos en esta indagación en esta mirada reflexiva no habrá algún aspecto pueril que busca enfatizar que mal me siento para que Dios la vida algo venga a cambiarme las cosas y hacer algo por mí y claro que nosotros somos responsables por eso la cuarta cualidad que hablamos que tiene que ver con el trabajo interior yo soy responsable si me paro en medio de mi jardín porque lo veo un desastre proliferó toda la maleza lleno de alimania ninguna florcita linda y me pongo a gritar y hacer un berrinche y patalear eso no va a hacer que el jardín florezca a esta altura necesitamos medidas que tengan que ver con asumir mayor responsabilidad por nuestros estados internos ahora aprendimos que no es distrayendo y no es posponiendo pero si es mirando de frente esta sensación de hastío o de aburrimiento o de abatimiento y luego de observarla con esta atención desidentificada este es todo el secreto de observar como un testigo neutro este hastío que llega sin definirme mediante esa sensación es que solo se disuelve solo se diluye y entonces puedo encontrar mayor disponibilidad para conectarme con este momento no a través de esos estados sino de manera abierta y fresca y no condicionada por el estado que está sucediendo entonces invito a todos a cerrar brevemente los ojos para conectar en este momento en nuestro interior con estas dos dimensiones que somos invitados una y otra vez a encontrar lo más visible y fácil es lo que tiene forma lo que tiene intensidad lo que empieza y termina lo que se mueve dentro de nosotros y las sensaciones y las emociones revisten estas características ¿qué hay en mí ahora? ¿cómo miro estos contenidos internos este paisaje interior como si jamás lo hubiera visto porque de hecho jamás vi el paisaje de este momento he visto otros paisajes de otros momentos puedo traer esta mirada fresca curiosa expectante de investigar qué aparece en este momento en mi experiencia ¿puedo inhalar y exhalar como si jamás lo hubiera hecho? explorando explorando las sensaciones como si fuera la primera vez que respirara y puedo sentir también la segunda dimensión de mi propia presencia abierta vasta inmensa donde estos contenidos surgen y se disuelven puedo dejarme sorprender por la configuración de mi experiencia momento a momento la experiencia tejida por las hebras de percepciones pensamientos y sensaciones que tejen infinitas posibilidades momento a momento y qué privilegio poder ser la presencia testigo de lo que se va tejiendo momento a momento como una danza entre la vida y yo la vida me precisa para bailar si yo no estoy aquí no hay ninguna experiencia posible pero yo preciso la vida para bailar yo pongo mi presencia abierta y la vida me acerca percepciones y sensaciones pensamientos y puedo sentir que cultivo esta mirada viva esta mirada que no sabe no sabe cómo va a ser el próximo segundo no sabe cómo va a ser la siguiente experiencia no sabe y la mente que no sabe está abierta todas todas las posibilidades y empiezo a concebir la posibilidad de levantarme de este lugar no para repetir rutinas sino para dentro del marco de las rutinas expresar mi ser vivo mi ser impredecible mi ser auténtico de maneras novedosas personales únicas me dejo me dejo tocar por estas bellas palabras de hoyo la persona no es un ser sino un puente los animales tienen ser y los budas tienen ser pero la persona solo es un puente es un convertirse no hace más que convertirse que cambiar que ir de un lugar a otro es un viaje una peregrinación hay que recordar esto a menos que te ilumines no te conformes nunca antes permanece en descontento divino hasta el último momento en que estalles en luz en que te conviertas en luz en que la luz se convierta en tu ser honremos este divino descontento que tiene la cualidad de traernos al despertar el divino descontento que no se satisface con ninguna distracción más que con la plena luz de un ser vivo de un ser real de un ser insondable de un ser sagrado de un ser misterioso y recordemos que al atravesar ese hastío ese aburrimiento es que espera del otro lado el amanecer para traernos una luz renovada podemos volver a abrir los ojos si los teníamos cerrados a disponernos a mirar frescos frescas este momento y lo que sigue a partir del resto de este momento el resto de nuestro día gracias por habernos acompañado agradecemos toda la participación los comentarios resetear la mirada gracias gracias bueno un gran saludo y nos seguiremos viendo muy pronto que estén muy bien y que puedan haberse hecho de recursos para salir de ese hastío y del aburrimiento hasta muy muy pronto